425 solicitudes de permiso de residencia de extranjeros casados con panameños fueron rechazadas en el 2017 por el Servicio Nacional de Migración al detectar uniones arregladas o por conveniencia para facilitar la permanencia del foráneo en Panamá. Jesús Estrada es oriundo de la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Señaló que está en el país hace un año y medio. Aseguró que recién llegó, una amiga panameña le ofreció casarse para arreglar sus papeles. Sin embargo, no se atrevió por temor a que las autoridades panameñas detectaran la falsedad. De acuerdo con el último informe de las autoridades migratorias, unas 3.493 personas en el 2017 solicitaron permiso de residencia bajo la modalidad de casado con panameño. El 40.7% fueron rechazadas, ya que las respuestas al momento de ser entrevistados no coincidían. Cornelio Cáceres, jefe de análisis de permisos migratorios, señaló que los ciudadanos de Colombia, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua y Costa Rica fueron los que más aplicaron al permiso de casado con Nacional. Porque existe una bolsa de alrededor de 250 preguntas, de las cuales se sacan cuestionarios entre 30 y 35 preguntas, pero son preguntas sencillas, son preguntas propiamente del diario Vivir de las Personas. En algún momento no pasa la entrevista, pues se le rechaza el trámite, aunque le queda el recurso de reconsideración. Si no, si igualmente no pasa la entrevista en el recurso de reconsideración, entonces le queda el recurso de apelación. Ya en apelación igualmente no lo pasa, entonces tiene que volver nuevamente en un momento futuro a volver a presentar su trámite, pero sanciones como tal no hay. En el 2017, las solicitudes de permiso permanente de residencia de extranjero casado con panameño aumentó 13.4% en comparación con las 3.078 del año anterior. De acuerdo con la abogada experta en migración Irma Arauz, el proceso de entrevista es tedioso. Señaló que no está de acuerdo con el sistema de preguntas que realizan las autoridades migratorias. Preguntan cosas que muchas veces no es el objetivo, que es dar a dar con la relación de parejas. Hay cosas que se van como mucho más allá y que cualquier persona, por más años de matrimonio que tenga, puede fallar. Entonces, no estoy de acuerdo con el sistema de que si fallan algunas preguntas, de una vez le quiten el carnet al interesado, un carnet que acaba de pagar además, ¿no? En vez de que si fallan algunas preguntas, irse entonces a la inspección para corroborar. En lo que va del 2018, el Servicio Nacional de Migración ha recibido 158 solicitudes, de las cuales 75 han sido aprobadas y 83 negadas. Con Cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Paznex Noticias.